Es el preciso momento que la cámara de nuestro programa en directo sigue registrando en primicia desde nuestra unidad móvil con todo el equipo de prensa de nuestro programa en directo. Estamos por la avenida El Sol aquí en el distrito de Villa El Salvador donde la brigada de fuerzas especiales corazón del ejército del Perú está subiendo. Nos dirigimos a la parte de Ticlo Chico en esta actividad cívica. El personal de la Brife está procediendo a bajar los alimentos que van a ser distribuidos en esta parte de Ticlo Chico. Amigos televidentes, este es el momento que están subiendo los vehículos del ejército. En ustedes el panorama que se ve del público que agradece bastante y saluda. Seguimos nosotros registrando para nuestro medio de prensa desde este punto de transmisión con el ejército del Perú donde se cumplen funciones importantísimas de ayuda social. Se está desarrollando el ejército del perú donde se va descargando el alimento que va a servir para poder entregar a los pobladores de esta parte de Ticlo Chico. En estos momentos acaba de llegar el comandante general del ejército, Orlando Celis Q, quien es recibido por el general Vázquez, jefe de la oficina de información del ejército. Se va a hacer la entrega del pan bicentenario en esta parte de San Miguel en Ticlo Chico. Todos nos hemos juntado el día de hoy para poder hacer una labor social, una acción humanitaria, una acción simbólica que seguro va a tener muchas réplicas a nivel nacional. Yo he venido a controlar, a supervisar, estoy en diferentes lugares, viendo el patrullaje, viendo el control de los vehículos y observar a nuestros soldados que están haciendo una labor adicional a lo que el Supremo Gobierno ha dispuesto. Muy satisfecho, un agradecimiento a dos instituciones que con el ejército del Perú, la mano de los soldados y los insumos que nos pueden brindar y la tecnología también que nos da el señor Pío Pantoja, podemos ayudar. Y no es la primera vez, lo estamos haciendo en todo lugar, en toda región y en todo momento cuando el Perú lo necesita. En esta ocasión hemos traído productos lácteos, aproximadamente mil panes bicentenario, material de bioseguridad, mascarillas y guantes. En la parte baja también van a llegar unas cisternas con agua para que ellos puedan emplearla a fin de que tengan para que se laven las manos, porque también, fíjense, acá no hay agua, no hay luz, en las casas son hechas de expedientes, hay mucha necesidad. Y vamos a seguir contribuyendo. El ejército y la Asociación de Panificadores y el Comité de Molinos de la Sociedad Nacional Están produciendo un pan bicentenario que va a ir a solidaridad un poco las necesidades que pasan en estos momentos. La presentación de la industria de alimentos está trabajando muy arduamente durante estos días de emergencia para que no falte alimento a la población. Estamos trabajando muy arduamente para que siempre el Perú esté abastecido de alimentos en estos días tan difíciles. Felicitaciones General Briolo por la feliz iniciativa y todos tenemos que contribuir. Tenemos que estar con el fusil y también con la mano amiga, el abrazo amigo, por ahora no podemos abrazarnos, pero simbólicamente ese calor humano que nos caracteriza. Somos la mano amiga que llegó cuando tus fuerzas no pudieron más, Cuando tus esperanzas fueron rotas, Por un torrente de tristeza y desolación, Reconstruiremos juntos la esperanza de toda nuestra patria para ti. Con este corazón de señor soldado, Que Bolognesi nos ha dado para vivir, Somos la mano amiga de la vida. El mensaje final para el señor soldado es que cada día lo admiro más. Juntos somos muchos. Desunidos no somos nada. Pongamos ese esfuerzo que le digo siempre. Mayor esfuerzo, Juntos hacia la misma meta, Sigamos avanzando.